Este poder que tiene el voto, este, es un poder irrevocable que tenemos todos los ciudadanos para cambiar nuestro destino, nuestro norte y poder dar un contenido a la vida mucho mejor que el que hoy tenemos. Eso para mí es importantísimo recalcarlo y decirlo, porque es que a la gente se le olvida que el poder que tiene es tremendo. Eso es como cuando le dan a ustedes poder un abogado. El abogado queda con el poder de hacer lo que ustedes quieran con el patrimonio del que le dio. Aquí los códigos de la politiquería lo que hacían era traicionar al elector, hacerle farsa, decirle mentiras, comprarle los votos, pero la plata con que compraban los votos se la habían previamente robado los mismos que ellos representaban en los diferentes escenarios políticos, administrativos y de elección popular. Entonces robaban los pobres, compraban el voto, vuelvo y me elijo, vuelvo y me robo, y vuelvo y compro y es un círculo pernicioso que hay que romperlo. Y la única manera de romperlo es el día de las elecciones, no permitirnos de que nos vuelvan a meter eso que hicieron con Bucaramanga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!